El 17 de junio en Armenia se está celebrando la marcha carnaval. Esa es la defensa por la vida, el agua y el territorio. El 17 de junio en Armenia se está celebrando la marcha carnaval. El 17 de junio en Armenia se está celebrando la marcha carnaval. El 17 de junio en Armenia se está celebrando la marcha carnaval. El 17 de junio en Armenia se está celebrando la marcha carnaval. Muchas gracias, María Libertada. Bueno, mi gente, dos cantos contundentes que resuenen la fuerza popular en despertar la conciencia y la dignidad y continuamos nuestro camino para disfrutar de un delicioso chancocho comunitario. ¡Alerta! 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 ¡Me da la fuerza, clombo el carajo! ¡Y la paz se pierde el carajo! ¡La tierra se respeta el carajo! ¡La tierra se respeta el carajo! ¡El pueblo no se rinde el carajo! ¡Y el pueblo no se rinde el carajo! ¡No se defiende el carajo! ¡Y el pueblo se defiende el carajo! ¡Alerta! 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 El pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo El pueblo no se rinde, carajo ¡Nero de canavés! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!